Hola chicos, ¿cómo están? Papitos, mamitas, que tengan un buen día. ¿Estamos listos para empezar el día de hoy? Muy bien, pero antes, ¿sus manitos están limpias? Muy bien, excelente. Miren todo lo que tengo aquí en la mesa. Esto va a servir para el día de hoy, para nuestra sesión. Miren, aquí por ejemplo, tengo muchas cosas que he estado reciclando. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca del cuidar, el medio ambiente? Pues, trato de reciclar muchas cosas que trato de hacerle luego, darle otro uso, ¿no? Ya lo hemos hecho en clase una vez cuando coleccionamos nuestras botellas. Y hoy día, ¿para qué me sirve todo esto de acá? A ver, ¿empezamos por dónde? Vamos, a ver, tengo aquí dos botellas que están ahorita separadas, pero lo que voy a hacer ahorita, voy a juntarlas. Y al juntarlas, podemos observar que una es alta y la otra es baja, ¿cierto? Muy bien. Ahora voy a ver por aquí. Tengo dos latas. Igual, estaban primero separadas y ahora lo que estoy haciendo es juntarlas. Y si nos podemos dar cuenta también, una es más alta y la otra es baja. Sigamos observando. Tenemos aquí unos cilindros. Miren, ven, de papel higiénico. Ahorita se encuentran separados. Lo que voy a hacer ahora es juntarlos. ¿Listo? ¿Cuántos cilindros tengo acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora están todos juntos. Y tengo aquí, miren, latas de atún que también estaban separadas y ahora lo que voy a hacer es juntarlos. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a armar una torre con los dos, ¿ok? ¿Me van ayudando? Voy a armar mi torre. Espero y no se caiga. Vamos, cuatro, cinco y seis. Ay, no te caiga. Ya está mi torre. Ahora voy a armar una torre con mis latas de atún. Uno, dos, tres. Aquí tengo menos, ¿cierto? Y miren, si se dan cuenta, ¿cuál es la torre más alta? ¿La de cilindros de papel higiénico o la de latas de atún? Se nota clarísimo, ¿no? Entonces, la torre de los cilindros es más alta que nuestra torre de latas de atún. Muy bien. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlos juntos. Voy a poner a la torre con... Listo. Ahora, ¿qué más tenemos? Ah, miren quién está acá. Tengo aquí dos muñequitas que encontré. Tengo aquí a la mamá y tengo acá a la hija. Si se dan cuenta, la mamá es alta y la hija es baja. Ahorita se encuentran juntas, pero si yo hago esto, seguirán juntas. No, ahora están separadas. Juntas, separadas. Si tienes a tu mamá o a tu papá o a tu hermano al lado, igual juegan a eso. Juntos, separados. Vamos, háganlo. Juntos, separados. Muy bien. Ahora voy a ponerlos por aquí y vamos a observar nuestra pizarra. Esto lo voy a poner por aquí. Y observen atentamente nuestra pizarra. Como podemos observar aquí, tenemos dos edificios. Un edificio que es alto y otro que es bajo. ¿Cierto? ¿Qué más podemos observar? Tenemos también dos árboles. Uno que es alto y otro que es bajo. Y aquí tenemos a unos niños que también, si se dan cuenta, uno es alto, el del chorrojo, y el del chorro verde es bajo. Ahora pregunten. ¿Los edificios se encuentran juntos o se encuentran separados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dijeron? Muy bien, se encuentran juntos. Excelente. Y ahora los árboles. ¿Cómo se encuentran los árboles? Están juntos, o están separados. A ver. ¿Qué dijeron por ahí? Excelente. Están separados. ¿Y qué me dicen de los niños? ¿Cómo se encuentran? ¿Juntos o separados? Bien, chicos. Ustedes son súper. Se encuentran juntos. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar a nuestro libro para explicarles la actividad que van a realizar el día de hoy. Y ya nos encontramos ubicados en la página 34 de nuestro libro de matemática. Alto o bajo, que es el tema que hemos estado desarrollando. ¿Qué nos pide aquí? Encierra a la persona alta y marca a la persona baja. Ya los diferencias, ¿cierto? Luego pasaremos a la página 35. Y tenemos aquí dos imágenes. En la de arriba nos pide colorear al personaje más alto y encerrar al más bajo. Ahí están jugando básquetbol, entonces tú te vas a dar cuenta. En la imagen de abajo tenemos a dos patos. Vas a pintar al pato más bajo y encerrar al más alto. Pasamos a la página 36 y aquí vamos un poquito a trabajar con nuestros deditos. Mira lo que te pide. Tenemos un conejo, un conejo blanco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar algodón y luego vamos a pegar y vamos a llenar todo el cuerpo del conejito con el algodón. ¿Sencillo? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a trabajar con otro color. Tenemos la página 37 y aquí vamos a trabajar con el color negro. Tenemos una hormiga y lo que tienes que hacer es pintarla de color negro. Finalmente vamos a pasar a la página 38. Otro tema que hemos trabajado el día de hoy. Junto, separado. Aquí vamos a encerrar y colorear a los niños que se encuentran juntos. Luego marca con un aspa a los que se hayan separados del grupo. ¿Lo entendiste? Muy bien. A divertirse con la tarea y nos vemos en la siguiente clase.